En planes, en planes. ¿Por qué hay cada vez más gente pobre? ¿Qué pasa con la gente que administra esos planes? ¿Qué pasa con los pobres que muchas veces son utilizados por gente que se llena de guita y de poder en representación de los más humildes? Ese es el punto central de la gran contradicción de los últimos años de kirchnerismo y de macrismo. En el 2007, 6.000 millones en planes sociales. En el 2011, 23.000 millones en planes sociales. En el 2015, 82.000 millones. Termina Alicia Kirchner, último año de Cristina. 2016, año pasado, Macri, 100.000 millones de pesos en planes sociales. Pero la pobreza siempre creció. 2007, 26%. 2013, 27%. 2015, 29%. Y ahora, 33%. Entonces, la gran pregunta es, ¿son efectivos los planes sociales para combatir la pobreza o no? O no se controlan. O no llega a la gente. O no hay proyecto político. Claro, es ineficiente como se planifica. O no hay proyecto político. Y se tercerizan a través de las organizaciones sociales, como hay organizaciones que son muy buenas y trabajan en territorio, debe haber otras que no lo hacen. La verdad que el Estado tiene que controlar. No puede ceder ese rol. El Estado tiene que estar. Y no tiene que ceder ese lugar ni a las organizaciones sociales, ni a los gremios, ni a nadie. Es un deber indelegable. Y me parece que si vos mirás la Auditoría General de la Nación, si vos mirás la CIGEN, no hay auditoría sobre cómo se administran estos planes. ¿Cómo va a salir cambiamos de este momento? Porque eso es un poco una salida sin... Un camino sin salida. Porque pienso, la clase media, la clase laburante, la gente que sale todos los días a laburar, está agobiada. Su base de expectación política es esa. Está agobiada, pero aparte no puede pagar más impuestos ya. Porque más de la mitad del sueldo va a impuestos. La clase más humilde está agotada, ahogada. Porque no llega, no llega. Esa es la trampa para el gobierno de Macri. A ver, esa es la trampa para el gobierno de Macri. La base de sustentación electoral y política del presidente Mauricio Macri es la que vos describiste antes. Esa clase media, clase media trabajadora también, que votó por un cambio. Esa clase media trabajadora está en contra de los cortes de calle, de los piquetes. Y además, todos los que están movilizándose hoy, con justicia en sus reclamos, pero con una modalidad que muchos reprochamos, no son votantes, no lo van a hacer nunca, ni nunca lo han sido. De cambiemos. Entonces, en un año electoral, el presidente Macri va a tener que pensar muy bien, ¿qué hace con esto? Los planes sociales crecieron, vos decías, ¿por qué no se sale de la pobreza? De un millón a ocho millones y medio en diez años. Lo que pasa es que el plan social, ochocientos, mil, mil quinientos pesos para una familia, lo que puede hacer es combatir la indigencia, es decir, la inanición de mucha gente que no tiene acceso al alimento, pero no resuelve la pobreza, porque la pobreza es estructural, agua potable, casa... Lo que describías recién es la eficiencia de ese gasto. Hay un ejemplo que se usa siempre en economía. ¿Por qué te cobran tanto de peaje y hacen tan pocas rutas? Y la contestación es porque el 40% de lo que recaudan se gasta en cobrarte. Entonces, eso es ineficiencia, porque poner la casilla y toda esa historia... Pero ahí tenés los gremios. Bueno, ahora, creo que sería buenísimo hacer el ejercicio, que alguien haga el ejercicio práctico del gobierno y nos muestre, bueno, de los cien pesos que destino, de los mil, ¿cómo se distribuyen? ¿Cuánto llega a cada una de las personas que lo necesita? ¿Cuánto llegan? ¿Cuántos se van en intermediarios? ¿Cuántos se van en líderes intermediarios? El problema es que no haya rutas en Argentina y de los pobres ahora. No, no, no. Se está diciendo eso. Se está diciendo proporcional. Se está diciendo la eficiencia. ¿Por qué el contribuyente del Estado sale cien? ¿Y por qué llega uno al que lo necesita? ¿Dónde está la plata? Igual, Rafael, vamos a empezar a hablar... Digamos, chicos, somos todos los mismos y queremos... Digamos, en esto tenemos que salir entre todos. Digamos, todos componemos la sociedad. Nos están diciendo. Todos componemos la sociedad. La semana pasada... La semana pasada hubo un millón de personas en la calle.